Y ahí estuvimos y precisamente evidenciamos las grandes deficiencias que tiene la respuesta al COVID en la región Arequipa. La ministra, luego de esta conversación, le delegué para que converse con el gremio de médicos, enfermeras, técnicos, administrativos, y estuvo en el hospital Honorio Delgado, y pudo constatar la realidad. Y luego me describió con crudeza la situación. Lo que ha motivado que hoy, después de un análisis aquí en Consejo de Ministros, hayamos tomado la decisión de aprobar el decreto de urgencia 086-2020, donde, con toda la sustentación del caso, en el artículo 1 del objeto de este decreto de urgencia, se determina que tiene por objeto aprobar medidas extraordinarias en materia económica y financiera que permitan la intervención del Ministerio de Salud como Autoridad Nacional de Salud en la gestión de acciones dentro del Departamento de Arequipa, necesarias para mitigar la situación de crisis producida por el incremento de contagios y víctimas del COVID-19. Recursos hay, voluntad hay y decisión hay para atender el problema de Arequipa. Hemos ido, hemos constatado, y ya se encuentra un equipo del Ministerio de Salud y un equipo de E-Salud, para que juntos, con este decreto de urgencia, podamos revertir en el más breve plazo la situación en la que se encuentra esta importante región del país. Conversé yo en esa oportunidad con el médico Eloy Soto, quien es el presidente del cuerpo médico, y él me decía, presidente, que no lo engañen, hay veces le decoran las cifras. Yo le dije, doctor, para eso estoy aquí, para escucharlo, y en función de esta conversación vamos a tomar decisiones. Por eso Eloy, estamos tomando las decisiones como me comprometí contigo y con los médicos, ahí, en el mismo hospital, honor delegado.